El Paraná, una libera a la otra en el campo de trigo, son los hijos de Lucatín, que se levantan del río para que vayan las tardes en el río. Cuando vinieron los integrantes del Ente Cultural a visitarme hace un par de meses atrás, y me plantearon esta iniciativa de hacer este cabildo, me parecía una tarea difícil, pero tenían tantos sueños y tanta energía que, bueno, que brindamos todo nuestro apoyo, generamos las reuniones que eran necesarias, logramos el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación. Y por suerte todo esto ha sido más que importante y ha terminado como está terminando, digamos, de la mejor manera posible. Es importantísima la unión entre las distintas comunas, los distintos municipios, los distintos pueblos de la región, y poder hacer un único evento cultural, la verdad que de muchísimo impacto, porque es bien de abajo hacia arriba, digamos. ¿Cuál ha sido el apoyo que ha hecho el Gobierno Nacional a esta gran novedad? Ha estado presente la Secretaría de Cultura, hay funcionarios de la Secretaría de Cultura que han acompañado durante todo el desarrollo, con los aportes correspondientes. Nosotros hemos aportado también con la participación de la Biblioteca Móvil del Congreso, que ha acompañado a distintas, en distintas localidades. Y vamos a seguir haciéndolo, de la misma manera, seguramente para el segundo encuentro vamos a estar presentes. Y seguramente esta iniciativa se va a repetir positivamente en distintas regiones de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!